La primera feria Expo Energías Renovables ofrece muestras y productos de más de 20 empresas internacionales y estará abierta al público hasta el sábado 24 en el Parque Vicuña Maquera. Con la participación de más de 20 empresas de Israel, Francia, España, China, Irlanda y Chile, entre otros, además de organismos e instituciones que se vinculan con las energías limpias, se inauguró la primera Expo de Energías Renovables Arica Parinacota, instalada en el Parque Vicuña Maquena. Esta feria exposición es organizada por el gobierno a través de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, la que llamó a la comunidad a visitar gratuitamente esta muestra y observar grandes placas fotovoltaicas, colectores, calentadores, postes, casas, focos y todo tipo de artefactos solares, con el objetivo de concientizarse que el gobierno quiere potenciar a Arica en un centro de desarrollo e investigación de las energías renovables, entre ellas solar, eólicas, geotérmicas y mareo matriz, además de participar en cada una de las actividades que se extenderán hasta el sábado. Al acto inaugural asistieron el Intendente José Durán Asemir, el Embajador de España en Chile, Íñigo de Palacio, la Directora Ejecutiva del Centro de Energías Renovables, CERT, María Paz de la Cruz, el Gobernador de Arica, Patricio López Berríos, y el Gerente de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Cristian Álvarez, entre otras autoridades e invitados. El Intendente José Durán Asemir se refirió a la importancia de esta Expo de Energías Renovables. Estamos inaugurando esta muestra que va a permitir que nuestra región de Arica y Perinacota pueda conocer todos los atributos, bondades de la industria de las energías renovables. Nuestra región tiene espacios de terreno, tiene conectividad, tiene infraestructura caminera, tiene un servicio público dispuesto a enfrentar con fuerza el desarrollo de la región y los incentivos tributarios que hacen posible, junto a la calidez de nuestro sol, en que efectivamente nos podamos transformar en la capital del sol, en la capital de las energías renovables, y con el compromiso de todo el profesionalismo, tanto del sector público y privado, que permita el desarrollo de esta industria. Por su parte, el Embajador de España en Chile, Íñigo de Palacio, destacó que la región sea sede de esta actividad, priorizando una mirada futurista. Yo creo que esta iniciativa de Arica y Perinacota muestra la vitalidad de esta región y el deseo de colocarse en el centro de la innovación en Chile. Goza de unas cualidades extraordinarias que han sido reseñadas por el Intendente Regional y yo creo que tiene capacidad de atraer no solo inversiones, sino de contribuir con el desarrollo de estas energías no convencionales al desarrollo de la región. Estamos hablando de provisión de servicios de energía, de electrificación rural y de atender las necesidades de la población en mejor disposición. Y además, la capacidad de integrar esa oferta de energía en el sistema integrado y por tanto exportar a otras regiones de Chile. Mientras que el gerente de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Cristian Álvarez, se refirió a la trascendencia de esta exposición. Después de un tremendo esfuerzo que ha realizado la sociedad ariqueña, en conjunto con el gobierno regional, la agencia regional, las distintas seremías, esto es la cristalización de un proceso que va mucho más allá del marco institucional de nuestra agencia regional. Esta es la demostración de que efectivamente en Arica y Perinacota el sueño de convertir a nuestra región en la capital del sol, no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, puede y debe ser una realidad. Tenemos un tremendo insumo, un insumo que no nos cuesta, un insumo que es gratuito, que es parte del regalo de la naturaleza que nos dio esta región como es el sol. Y por lo tanto, acá están las principales tecnologías que aprovechan justamente el sol. Paralelamente a la feria de exposición se desarrollan foros de debates y conferencias de expositores de destacada trayectoria a nivel mundial en temas sobre uso de la energía fotovoltaica en la industria y comercio, instalación y funcionamiento de una planta solar fotovoltaica, tecnología solar fotovoltaica en la agricultura chilena, situación actual y perspectivas de las inversiones de empresas energéticas en la región, proyectos de gestión energética e ISO 50001, monitoreo de sistemas eólicos y consumo energético domiciliario, entre otros.